Hola, ¿qué tal amigos de nuestras redes sociales? A continuación presentamos el resumen vespertino del periódico El Día, los hechos más importantes hasta este momento. Seis personas perdieron la vida en hechos violentos ocurridos ayer por separado en San Francisco de Macorís, San Cristóbal y Baní. Entre las víctimas se encuentran cuatro presuntos delincuentes. En otras informaciones, el Centro de Operaciones de Emergencias notifica a 18 menores intoxicados por alcohol durante celebración de Nochebuena y Navidad. Que me dejen comer lo que sea es el deseo de Leonel Fernández en su cumpleaños número 69. Autoridades se incautaron más de 31 toneladas de drogas durante este año. En las globales, registran unos 50 muertos por tormenta invernal que congeló a Estados Unidos en Navidad. En espectáculos, Antonio Banderas dice que querría que en el 2021 abandonemos un poco el show. Amplíe estas y otras informaciones en nuestro portal eldia.com.do Y síganos en nuestras redes sociales en Instagram y Twitter como arrobaeldia-debacoodeo y en Facebook Periódico El Día. Estuvo con ustedes Katherine Espino. Gracias por preferirnos. Recuerden que somos Periódico El Día. Cada día mejor.